Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con McLaren Automotive. Bueno, McLaren BP36, así se llamará por ahora el hypercar triplaza de la automotriz de walking, porque como sabemos la marca británica de walking, McLaren, ha revelado la primera imagen del que podría ser su futuro automóvil biplaza y se trata de un biplaza híbrido que supera los 1000 caballos de potencia y del que solo se producirán de este auto 106 unidades. Y bueno, y es un proyecto más que prometedor y bueno, se dice que va a ser tan ancho como un Bugatti Beirón y es como un Hyper GT, así como lo ha bautizado McLaren y como yo ya le dije, va a tener más de 1000 caballos y es el McLaren de calle más potente y más rápido de la historia, asegura el máximo responsable de la marca, Mike Philwitt y bueno, también dice que su lanzamiento está previsto para el año 2019 y va a poseer un profulsor V8 Biturbo de la misma marca y bueno, espero que les vaya bien a McLaren con esto y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.